Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de sus reír sonidos y es cruel este silencio que me hace tanto mal, fue mía la piadosa dulzuda de sus manos, que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que el evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte, como me duele y se ahoga mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento, todo es mentira, mentira es el lamento, hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras, celando mi cariño galopaban detrás, y escondida en las aguas de sus miradas buenas, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba, febril y una esperanza, clavo en mi carne viva, sus garras el dolor. Y mientras en la calle, en local garabía, el carnaval del mundo, gozaba y se reía, burlándose el destino, me robó su amor. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte, como me duele y se ahoga mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento, todo es mentira, mentira es el lamento, hoy está solo mi corazón.